Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio? Saludándole con un gusto Concluimos ya prácticamente esta semana de julio Estamos a 22, la próxima, el lunes próximo De hecho, está prevista la realización de la llamada máxima fiesta de los oaxaqueños La Guelaguetza ¿Cuál es el ambiente previo que hay para esta celebración? Para este evento conocido ya a nivel mundial Bueno, pues déjeme decirle que la advertencia, la amenaza velada por parte de la sección 22 Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Y por supuesto de la coordinadora Es no permitir que se realice la fiesta de la Guelaguetza en el auditorio del Cerro del Fortín Ellos por su parte pues iban a tener su evento muy particular En este espacio que el gobierno recientemente concluyó Y que pues para ellos es una oportunidad magnífica El estadio de fútbol inaugurado allá por el rumbo del Instituto Tecnológico de Oaxaca El sector empresarial, el sector productivo sigue pues alzando la voz Sigue manifestándose porque las pérdidas económicas son cuantiosas Millonarias, 67 días que los maestros mantienen un plantón en el Zócalo de Oaxaca Y no hay para cuándo concluya esta manifestación Esta expresión de protesta por el contrario Se siguen acrecentando los incidentes de violencia Ayer por la tarde durante la cobertura de una de las movilizaciones de los maestros Varios compañeros de medios de comunicación fueron agredidos, fueron golpeados Hay profesores ya plenamente identificados como responsables de estos hechos Que por supuesto condenamos, condenamos porque los compañeros reporteros Estaban haciendo su trabajo, estaban cumpliendo con su labor Y no se vale que estas hordas de delincuentes Déjeme llamarlo así porque no son más que eso Hayan perpetrado agresiones en contra de quienes están documentando Los actos violentos que están encabezando estos maestros Quemaron una gran lona que promocionaba estas actividades Que están previstas para la noche de lunes ahí en la Plaza de la Danza Dañaron también la estructura que ya estaba instalada para la realización de este mismo evento Y bueno, los golpes que sufrió uno de los reporteros gráficos Que cubría precisamente esta manifestación Hoy platicamos auditorio con Esther Merino Badiola Integrante de la Alianza Empresarial y Comercial del Centro Histórico de Oaxaca ¿Sabe quién es Esther Merino Badiola? Es una mujer que valientemente hace algunas semanas Encaró y enfrentó a los maestros que pretendían Extender su plantón sobre la calle de Armenta y López Esta mujer ha expresado ya el fastidio En que han caído ya los comerciantes Debido a que las ventas se han prácticamente desplomado El llamado que ha hecho a las autoridades parece ser un llamado en el desierto Porque no encuentran respuesta a esta exigencia que tienen los comerciantes Del centro de la ciudad de Oaxaca Saludo con muchísimo gusto a Esther Merino Badiola Esther, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de seguir manifestándonos De la forma más pacífica que hemos podido Y efectivamente, como bien lo dice usted Pues no hemos encarado como tal Pero sí hemos buscado las formas a través del gobierno Para que dé una solución inmediata Y sin embargo, pues vemos efectivamente que son oídos sordos El día 6 de junio Ellos pretendían instalarse en la calle de Colón Y efectivamente no lo permitimos No lo permitimos porque nosotros no somos gobierno ni somos magisterio Y creo que no se pueden estar exigiendo derechos Cuando se pisotean los derechos de terceros Y no solamente del sector empresarial Hablo del sector educativo Hablo del sector de las amas de casa De los niños De los profesionistas Del trabajador Y lamentablemente esto no afecta al gobierno Esto afecta a los que menos tienen Ahorita hay un gran porcentaje De personas que no están siendo cubiertos No se les está cubriendo sus sueldos Están trabajando al 50% Y eso es muy grave Porque donde ya nos tocan en nuestro patrimonio Creo que el gobierno está llegando también A que la ciudadanía haga uso De la aplicación de la ley por propia mano Y esto no puede ser Porque estamos en el siglo XXI En donde nuestras autoridades Nuestros gobiernos Juraron ante la constitución Hacer cumplir la ley Y si no que el pueblo se los demande Y el día precisamente 6 de junio Nosotros o yo Les pedí a los profesores Que se retiraran de esa calle Que no iba yo a permitir Que se pusieran en esa calle Que cerraran esa calle La segunda de Colón Y lamentablemente pues les dije Que sobre mi cadáver tendrían que pasar Y digo que es grave Porque ya muchas personas Están desesperados Están angustiados Preocupados Porque vemos un estado fallido Vemos un estado Un gobierno indolente Vemos un gobierno Sordo Insensible Sin voluntad De no querer solucionar el problema No sé si los maestros tengan razón O no la tengan Pero el día 9 de junio Para que se instalara una mesa de diálogo Nosotros tuvimos que hacer Lo mismo De lo que estamos hartos Los bloqueos Y bloqueamos la calle De Avenida Juárez Tomamos una oficina De lo cual no estoy Absolutamente de acuerdo Este gobierno Como muchos Están acostumbrados A que así solamente Te hacen caso Y sí Se dio una mesa De diálogo El día 10 de junio De lo cual Hoy no hay una sola respuesta Positiva Por el contrario Vemos que Ya son 67 días De que se instaló el plantón En el centro histórico Y no vemos un fin a esto Y no lo veremos Porque la propia autoridad Nos ha dicho Que no hay para cuándo Los escucharon a ustedes hace El 10 de junio El 10 de junio Cuando hicieron esa manifestación ¿Quién representó al gobernador del estado En ese momento Para atender la exigencia Que tenían ustedes? Estuvo el secretario de gobierno El secretario de gobierno Carlos Santiago Carrasco Ingeniero Y apenas hace unos días Le mandaba yo un mensaje Y este Ya no los contesta Estuvo el presidente municipal Estuvo el delegado El coordinador de delegados Germán García Moreno Y lamentamos muchísimo Digo esta situación Porque me parece que Esto ha rebasado A los gobiernos Municipal y estatal Ha rebasado al gobierno federal O por lo menos Esa es la imagen Que se da Ese es el mensaje Ese es el mensaje que se da Cuando hay negociaciones Negociaciones que exigimos Sean públicas Acuerdos que deben de ser públicos Porque se están tratando temas sociales Temas que deben de ser del conocimiento De toda la ciudadanía Pero Por un lado También son servidores públicos Los maestros No son Claro Son servidores públicos Por supuesto No son personas Que 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 no estén Sujetos a la aplicación de la ley Son servidores públicos Que están violentando la ley Pero me parece que El gobierno ha sido cómplice De estas Acciones Porque se están cometiendo Graves delitos Se están violentando Todos los derechos Como es el libre tránsito Como es la educación El derecho al trabajo El derecho A transitar de un estado a otro El derecho al desarrollo económico El derecho a la salud Se están violentando Muchísimos derechos humanos El derecho a la alimentación Ese es lo que te iba a comentar El derecho a la alimentación ¿Cuántas familias No han resultado afectadas Por esta situación? Tú nos comentabas Los trabajadores Están laborando al 50% Esto significa Que de una quincena Trabajan una semana Y descansan una semana Pero el salario No cubre estos 15 días El pago de los salarios No se cubre en estos 15 días El salario de un mesero Es de 1.200 pesos A la quincena Obviamente ¿Quién vive con eso? Y cuando viven En municipios O en comunidades Como Sachila Cuilapan Tienen que pagar Transporte Y que son por lo menos 30 a 40 pesos diarios De ese transporte Entonces si el salario mínimo Estamos hablando Que en Oaxaca Son de 76 pesos Si gastan 40 pesos Les están quedando 36 Con esos Con ese dinero Nadie puede vivir Entonces Los meseros Están sujetos O a expensas A recibir Una propina Esta propina Pues puede ser Desde 100 pesos Hasta 500 pesos diarios Entonces Es lamentable Que Que por un lado Escuchemos A una A un grupo Que dice Que está peleando Y luchando por la educación Tengo 30 años Escuchando lo mismo Y están en la misma situación Yo no sé Que peleaban hace 30 años O hace 20 años O hace 10 años Y que ya son Demasiados años Como para que no hayan resuelto Ningún problema De los cuales están pidiendo Y por otro lado Un gobierno Que También Insisto Cómplice Porque Ellos mismos Han creado Esta Este monstruo Del cual hoy No pueden detener O no quieren detener Porque Yo estoy Terminando recién La licenciatura en Derecho Y a mí en la escuela Me dijeron Que el poder del Estado Es el máximo poder Entonces Tiene todas las facultades Para que Para que quien Violente La ley Sea sancionado Simple y sencillamente Hacer valer El Estado De Derecho Nada más Eso es Eso es lo que pedimos Yo no creo que No son los maestros en sí Es un grupo disidente Es un grupo Minoritario Pero insisto Que Que está poniendo En jaque Y que está poniendo En contradicciones A todo un Estado Permítame hacer una pequeña pausa Esther Merino Badiola Integrante de la Alianza Empresarial Y Comercial Del Centro Histórico De Oaxaca 67 días De plantón Del Magisterio Oaxaqueño En el Zócalo De esta gran ciudad Vamos y regresamos ¡Gracias!